Bueno, el tema de la migración se ha convertido en un tema central de la agenda internacional. Voy a empezar con unos datos que creo que son importantes y reveladores. Hoy en día hay 260 millones de migrantes internacionales y hay 750 millones de migrantes internos, lo que hace alrededor de mil millones de migrantes. La mayoría desplazados. Lo que me parece importante subrayar es que casi todos los migrantes son migrantes laborales. Eso hace que alrededor de uno de cada cuatro trabajadores del planeta sean migrantes. Enfrenta condiciones de extrema vulnerabilidad, condiciones de exclusión, de discriminación, de muerte y desaparición. Entonces, esto lo vuelve un tema muy importante, sobre todo con una mirada desde abajo y desde la izquierda. Ahora, el tema de la migración se volvió también importante en la agenda internacional y en las Naciones Unidas. Esto a partir de 2006, en que inicia el diálogo de alto nivel en Naciones Unidas. En 2007 sigue con el Foro Mundial de Migración y Desarrollo, donde se hacen varias ediciones. Hasta la fecha ha habido dos ediciones del diálogo de alto nivel y varias ediciones cada año del Foro Mundial de Migración y Desarrollo. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en estos foros por ir empujando la agenda hacia una dirección, digamos, progresista, vanguardista, que atienda los derechos humanos de los migrantes y sobre todo que ataque las causas profundas de la migración, se ha avanzado relativamente. Algo que creo que es importante tener presente cuando estamos discutiendo el tema migratorio es que bajo la globalización neoliberal, o si quieren la era de los monopolios generalizados, como le llama Samir Amir, a esta etapa del capitalismo, en una etapa terminal, pero que no se va a acabar si no la cambiamos nosotros desde abajo, la migración es esencialmente una migración forzada que tiene múltiples manifestaciones. Está la parte que oficialmente es reconocida como migración forzada, que tiene que ver con el refugio, básicamente, pero todos los desplazados por cambio climático, los desplazados por megaproyectos mineros, y toda una gama de desplazados no cabe dentro de esta definición y carece de derechos. Tenemos también la cuestión de la trata y el tráfico de personas, que cada vez más llega a las mujeres y a los niños. Pero lo más importante es que el grueso de los migrantes, que son migrantes llamados económicos, y que supuestamente por ser económicos no tienen derechos en el lenguaje de las Naciones Unidas y el lenguaje de los protocolos internacionales, es el grueso de los migrantes, que realmente enfrentan condiciones de desplazamiento forzado por la miseria, por las formas despiadadas en que se da este capitalismo salvaje hoy en día, que ha profundizado la brecha entre países, y entonces el desarrollo desigual se da como nunca antes y las desigualdades sociales han crecido a niveles que nunca se habían visto en la historia de la humanidad. Estas son las causas de fondo de la migración y este es un tema que prácticamente está vetado en Naciones Unidas. Se trata de un problema, obviamente, un problema estructural y un problema que nos lleva para resolverlo, realmente atacar las causas profundas, para migrar, como aquí decimos, pero migrar del sistema capitalista. Entonces, a buscar alternativas que nos lleven en esa dirección. Pero por lo pronto, en Naciones Unidas surgió, ante la emergencia y la falla, para aportar, por lo menos, soluciones ante la emergencia que hoy tiene la migración, se crea una nueva iniciativa en 2006, que es el Pacto Global sobre Migración y Refugio. Entonces, este Pacto Global sobre Migración y Refugio es una nueva tentativa ante el fracaso del Fórum Mundial de Migración y Desarrollo del Diálogo de Alto Nivel de Llegar a Acuerdos. Acuerdos que se van a llevar a cabo en este año, en septiembre, en una Asamblea de Naciones Unidas dedicada específicamente al Pacto Global y que se van a convalidar en diciembre de 2018 en una Asamblea General de Naciones Unidas. En lo que hay escrito hasta ahora en el borrador cero del Pacto Global, hay un rosario, digamos, bonito, de buenos deseos en relación con los migrantes, donde aparecen los derechos humanos, aunque eso todavía no está resuelto, pero eso es lo que están peleando las organizaciones de migrantes. Pero el problema serio es que no se atacan los problemas de fondo de la migración. Se está llegando a ciertos avances en cuanto a un reconocimiento también de los migrantes económicos, pero un reconocimiento que no toca el problema de fondo, y que va a ser un reconocimiento parcial, que aparte es un acuerdo que no es obligatorio para los países que firmen o que suscriban el pacto. De entrada, el principal país de inmigrantes del mundo, que es Estados Unidos, ya se retiró del pacto. Entonces, ahorita la discusión está dándose básicamente entre la Unión Europea, Rusia y China. Y lo que se ha venido ventilando alrededor de este tema, es que la mejor opción que tenemos para un pacto que por lo menos ponga o diga algo de derechos humanos, tiene que ser que la Unión Europea, con todos los problemas que tiene y la derechización que está dando, todavía en el Parlamento Europeo sigue dándose una posesión que por lo menos privilegiaría a los derechos humanos. En la letra, no en el fondo. Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Esto es lo que es hoy en día la gobernanza de las migraciones. Y frente a esa gobernanza de las migraciones de arriba, donde la sociedad civil realmente es unificada de segundo y cada vez más marginal en los debates y las discusiones, tenemos algo muy importante que es la resistencia desde abajo y hacia la izquierda. Y eso es lo que de alguna manera estamos promoviendo en el Foro Social Mundial de las Migraciones que se va a celebrar en México, donde esperamos que converjan muchos de los movimientos sociales, que se logren articulaciones con organizaciones y confederaciones sindicales y ya está participando, por ejemplo, en la Coalición Global de las Migraciones, la vía campesina. Entonces, esto implica realmente una unidad desde abajo de los movimientos sociales. Estamos pretendiendo que en el Foro de México sea un foro masivo, que ahorita es muy oportuno porque además vamos a tener a Donald Trump y la construcción del muro como referentes para la realización del pacto. Pero hay en México, Centroamérica y una buena parte de Estados Unidos ya una relación desde abajo que viene convergiendo de los movimientos sociales, de las redes de albergues de migrantes, de las organizaciones de madres desaparecidos y de muchas más organizaciones sociales, incluyendo estudiantes comprometidos socialmente, académicos comprometidos socialmente y muchas más organizaciones que parece que van a, o que están esperando que algo importante suceda en México y esa es nuestra gran apuesta. Hay muchas organizaciones que ya están comprometidas. Acabamos de tener una asamblea hace una semana en la Ciudad de México relacionada con el Foro Mundial de Migración y Desarrollo. Es impresionante la cantidad de gente, de organizaciones que están comprometiéndose en este proceso. Queremos darle visibilidad al fenómeno migratorio, que se entienda cambiar un poco la narrativa que se tiene del migrante, que se le ve, y eso da muchos dividendos a la derecha, como Donald Trump, como criminales, se les ve como un problema para los países de destino, se distorsiona totalmente la visión que se tiene de los migrantes y eso tiene que cambiar. O sea, la migración, por un lado, es necesaria para los países de destino. Contribuye de manera muy significativa a la economía. Por ejemplo, a la economía de Estados Unidos nosotros hemos hecho estimaciones, pero el 45% del crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en los últimos 15 años se debe a la contribución de los inmigrantes y eso no es reconocido, sino es castigado. Más del 45%, más del 50% de las patentes en Estados Unidos son producto de inventores que vienen del sur. México ocupa, por ejemplo, el tercer lugar en innovadores en Estados Unidos. Y esto, más bien, es presentado como un problema, es presentado como una situación que tiene que cambiarse y entonces se da la visión totalmente distorsionada, totalmente equivocada de lo que es la migración. Entonces, eso tenemos que cambiarlo para poder hacer también alianzas con la sociedad civil. En las últimas elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, la mitad de las votaciones prácticamente se iban para Bernie Sanders, que representaba realmente un ataque en contra del poder corporativo. En cambio, esta otra visión simplista, xenófoba es la que ha venido ganando posiciones y también en Europa y otras partes del mundo. Entonces, cambiar la narrativa de la migración y de los migrantes es algo que es importante para ver. Yo no dije al principio de la plática, pero es muy importante ver cómo se ataca el problema de la migración al seno de Naciones Unidas para intentar una gobernanza global de las migraciones desde arriba. Empieza a formarse en Naciones Unidas lo que llaman Global Migration Group. En este Global Migration Group estaban varias agencias de Naciones Unidas, pero también estaba, y esto es algo bien importante, subrayarlo, el Banco Mundial. Y el Banco Mundial, que tiene otra agenda de la gobernanza global, es el que definía la agenda del diálogo de alto nivel y del Foro Mundial de Migración y Desarrollo. Entonces, eso realmente es lo que se fue imponiendo. Y también teníamos a la OIM, que no era agencia de Naciones Unidas y que en 2006 se convirtió en la agencia de Naciones Unidas en una disputa con la OIT, que era la que, si quieren, el Hada Progresista. Dentro de Naciones Unidas buscaba de países, buscaba que se convirtiera en la agencia de Naciones Unidas. Y sin embargo, la OIM, que tiene una negra historia, por lo menos en el pasado, en África, surge después de la Segunda Guerra Mundial y es un grupo para la distribución y el reparto de los refugiados y ha sido siempre controlada por Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es lo que se venía viendo, perfilando. Pero llega Donald Trump, que, insisto, es producto y resultado de la crisis del imperialismo de Estados Unidos. Entonces, todo esto, lo que quiero decir es que abre espacios de oportunidad, ante estos espacios de vacíos de oportunidad, pero también mucho más riesgos. Entonces, creo que es un momento muy importante para una organización desde abajo, en un sentido amplio y convergente, de las organizaciones que tienen que ver con la migración, directamente con las organizaciones de migrantes, las organizaciones de apoyo a los migrantes, pero todas las organizaciones que tienen que ver con los trabajadores y los sectores populares.